¡Gracias, vino! ¡Gracias! ¡Gracias, vino! Verde, Mendoza y Arozancar, dulce la bruja sale a cantar, yo sé por qué fallarte, las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar.